Es que te quiero, te quiero y no sé cómo olvidarte, ay cómo olvidarte Explícame mi amor, dime qué puedo hacer si mi vida cambió Desde que entraste en mí contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer si mi vida cambió Desde que entraste en mí contigo maduré Fuiste la única mujer que a mi vida llegó Con sentimientos buenos y me levantó Del piso donde aquella chica me dejó Y diciéndome que la vida no terminó Por eso en este ritmo te vine a cantar Para expresarte amor puro de verdad Sabes que tú eres mi chica especial La única mujer que a la noche quiero amar Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí contigo maduré Un cambio Es que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero y si no estás solito aquí yo muero Es que te quiero, te quiero y si no estás miré yo para el cielo Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí contigo maduré Explícame mi amor, dime qué puedo hacer Si mi vida cambió desde que entraste en mí contigo maduré Subtítulos en mí contigo maduré Gracias por ver el video.